Este espacio llega a ustedes gracias a Confecciones Carol, Uniformes Médicos y Bragaza para el sector industrial. Conectados con el enlace radial informativo de Venezuela. A continuación lo más destacado hasta el momento. Regionales. Apagón general en Táchira. Tras varios cortes de electricidad, durante el día en diversas comunidades de los municipios táchirenses, se registró un apagón general en horas de la noche de este lunes. Nueve pacientes reciben tratamiento en área COVID-19 del Hospital Central. Nacionales. Las cartas íntimas de José Gregorio Hernández salen a la luz. Cartas privadas del Beato que fueron enviadas a familiares y personas allegadas salen a la luz en el nuevo libro Santa Palabra José Gregorio Hernández por sí mismo, del editor Carlos Ortiz, quien recopiló algunas de las misivas del médico de los pobres. Fuerza Armada Nacional Bolivariana confirmó el desarrollo de nuevos combates con irregulares al oeste de la Victoria, municipio Páez del estado Apure. Internacionales. Rescatadas, sanas y salvas, las niñas venezolanas desaparecidas en Quito. Deportes. Yulimar Rojas recibió el reconocimiento oficial de Guinness World Records por su salto triple bajo techo. Sucesos. Dos adolescentes de 15 y 16 años fueron asesinados apuñaladas en Fernández Feo. Para más detalles visite nuestro portal www.lanacionweb.com y nuestras redes sociales. Desde el Centro Nacional de Noticias de Diario La Nación reportó para el enlace radial informativo de Venezuela, Rossegni Zambrano. Feliz día. Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense. Diario La Nación.